¡Es una invitación explícita! En el periodo de cuarentena te cubren el costo de entrega de alimentos y medicamentos recetados con los beneficios de MM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quedes en casa. Así mismo es Alex y nuestros amigos pueden llamar ahora mismo al 1-833-647-9555. Esto es fácil y seguro. Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Bueno, vamos con el juego por 200. Tengo hasta 200 dólares, Stephanie. Y tengo por vía Zoom a Ivette. Ivette, buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches, sí la escucho. Ivette, ¿de qué polo eres? De Culebra. ¡Es Arrayo de Culebra! ¡Qué bueno! ¡Sue! ¡Mi gente de Culebra! Ivette, qué bueno que entre la llamada de Culebra, de Vieques, que tenga todo Puerto Rico la oportunidad. ¿Y quién está ahí detrás de ti? ¿Quién está ahí buscando pauta? ¡Mi esposo! ¡Echao! ¡Epa! ¿Cuántos años de casado, Ivette? 30. ¿30 años de casado? Están enamorados. Dame la receta. Muy bien. ¿Cuántos tienen hijos, Ivette? ¿Tienen hijos, Ivette? Ivette, ¿qué pasó? ¿Te está haciendo cosquilla a tu marido? ¡Sí! ¡Sí, la receta, la receta! ¡La receta, la receta! Bueno, comprensión, mucho amor, comprensión, y cariño, y fidelidad, fidelidad. Tú sabes que de las playas más lindas del mundo está Culebra. Nuestros amigos de... ¡Culebra! ¡Alto, Ivette! Tú sabes lo que pasa, Ivette, que nosotros los puertorriqueños cogemos un crucero y pagamos excursiones en todas las islitas, y pagamos un montón de chavos por ir a una playa, y entonces tenemos la más linda del mundo, que es Vieques y Culebra, y no vamos. Mira qué cosa, Ivette, así que invito a nuestros amigos de Puerto Rico que vayan, visiten a Culebra, visiten a Vieques. ¡Bienvenidos! Muy bien. Ivette, vamos a jugar, vamos a jugar, Ivette. ¿Quién es mayor? Ivette, yo te voy a poner dos fotos, y tú me dices quién es mayor de esos dos artistas. Al final, te voy a dar 20 dólares por cada artista. ¿Está bien, mi amor? Que tú acertes. ¿Está bien? Ok. Ivette de Culebra, ¿quién es mayor? ¿Carlos Vives o Ricardo Arjona? ¿Quién es mayor? Eso está fácil. Fácil, fácil, fácil. ¿Quién es mayor, Ivette? ¿Quién es mayor? Ricardo Arjona. No, Carlos Vives es mayor. Pero vamos con la próxima. Carlos Vives tiene 58 y Ricardo 56. Próximo. ¿Quién es mayor? Alejandra Guzmán o Olga Tañón. ¿Quién es mayor? Alejandra Guzmán. No, Olga Tañón tiene 53, Alejandra 52. Vamos con el próximo. ¿Quién es mayor? ¿Johnny Ventura o Don Francisco? ¿Quién es mayor? Fácil. ¿Quién es mayor? Fácil. ¿Johnny Ventura o Don Francisco? Bien fácil. Ivette, ¿quién es mayor? Bueno, yo creo que Don Francisco. Don Francisco. No me diga. ¿Don Francisco es mayor? No, no es mayor Los Francisco. Es Johnny Ventura, tiene 80. Vamos con la cuarta. ¿Quién es mayor? ¿Verónica Castro o Florinda Mesa? ¿Quién es mayor? Haciendo cosquillitas. ¿Quién es mayor? Ivette. Verónica. Verónica. No, Florinda Mesa tiene 71. Voy con el próximo. ¿Quién es mayor? Ricky Martin o Enrique Iglesias. Voy a ti, voy a ti. Dale una orejita a Alex, bendito. Voy a ti. Ricky o Enrique. ¿Quién es mayor y ve? Mayor. Sí, sí, este es el juego. ¿Quién es mayor? ¿Quién? Dime y ve. Ricky Martin. Ricky Martin, sí, Ricky Martin tiene 20. Por fin, corazón por fin. Mira, y ve, rápido. Y ve, y ve. Mira, rayo. Por los 200 dólares completos. ¿Quién es mayor? Sebastián Yatra o Bad Bunny. Fácil. ¿Quién es mayor? Fácil. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? Rápido. Dime y ve. Sebastián. ¿Qué tú dijiste? Bad Bunny, ¿verdad? Bad Bunny se lo llevó. Dijo Bad Bunny. Dijo Bad Bunny. Se lo llevó. Sí, dijo. Dijo Bad Bunny se lo llevó. Se lo llevó a los 200. Nos vemos. Felicidades. Dijo Bad Bunny. Diversión para el pueblo. Dijo Bad Bunny. Dijo Bad Bunny. Dijo Bad Bunny.